Hola, muy buenas noches, hoy los saludo desde la Biblioteca Departamental, donde al visitarla podrán encontrar esta interesante exposición titulada Viva Guadua, donde esta ofrece cosas maravillosas como recurso natural. La Guadua, aparte de ser una planta llena de cualidades que beneficia al hombre, también cuenta con un rápido crecimiento, propiedad que la convierte en el mejor sustituto de la madera. La exposición Viva Guadua tiene como objetivo despertar la fascinación y curiosidad por la Guadua, uno de los tesoros nativos más grandes del país, teniendo la posibilidad de aprender más sobre el oro de los Andes, para crear una conciencia ecológica hacia el futuro. A diferencia de la madera, por ejemplo, si tú cortas un árbol, difícilmente este árbol vuelve a retoñar, en su mayoría el árbol muere. La Guadua no, la Guadua si se corta bien, la raíz se recupera y vuelve a crecer, esta es una de las ventajas que tiene, además es una fuente muy importante la conservación hídrica en la parte de las riberas de los ríos, por lo tanto no hay ningún tipo de impacto ambiental, antes por el contrario es positivo hacer zonas forestales en Guadua. Niños, jóvenes y adultos trabajan con este material obteniendo como resultado grandes creaciones. Puentes, bicicletas, casas, artesanías y mucho más es lo que se puede crear a partir de esta milenaria planta. Ya se acerca uno de los festivales internacionales más esperado por los caleños, se trata del séptimo festival internacional de ballet d'Incol Ballet, el cual traerá bailarines profesionales de distintos rincones del mundo, Italia, Alemania, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Cuba, entre otros. Llegar a los siete años es como consolidarse, donde traemos a unas personas como el historiador del ballet nacional de Cuba y traemos también a Elisa Buso, una gran crítica historiadora italiana. Es mucha mezcla de cuerpo, de color, de raza, mala danza yo digo siempre es dos, bien y mala. Aquí se la bien danza, buena danza, en Italia también, y la mala danza aquí no existe por Incol Ballet. Nos vemos la próxima semana aquí en Nota Cultural. Muy buenas noches.